miércoles de la octava semana del tiempo ordinario del evangelio de marcos 10 32 45 en aquel tiempo los discípulos estaban subiendo por el camino hacia jerusalén y jesús iba delante de ellos ellos estaban sorprendidos y los que lo seguían tenían miedo él tomó aparte otra vez a los 12 y empezó a decirles lo que le iba a suceder mirad estamos subiendo a jerusalén y el hijo del hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles se burlarán de él le escupirán lo azotarán y lo matarán y a los tres días resucitará se le acercaron los hijos de cebedeo santiago y juan y le dijeron maestro queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir les pregunto que queréis que haga por vosotros contestaron concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda jesús replicó no sabéis lo que pedís podéis beber el cáliz que yo he de beber o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar contestaron podemos jesús les dijo el cáliz que yo voy a beber lo beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo sino que es para quienes está reservado los otros 10 al oír aquellos indignaron contra santiago y juan jesús llamándolos les dijo sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen no será así entre vosotros el que quiera ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor y el que quiera ser primero sea esclavo de todos porque el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y dar su vida en rescate por muchos qué verdad tan grande aquella de que los pensamientos de dios no son los de los hombres hoy lo hemos escuchado en el evangelio jesús va instruyendo a sus discípulos sobre lo que iba a suceder traición condena burla azote muerte y resurrección y en esto se le acercan los dos hermanos cebedeo como como si quisieran preguntar algo respecto a lo dicho anteriormente o pedir alguna explicación más que queréis que haga por vosotros pero no no es nada de eso al contrario le dicen queremos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda cómo interpretar esta petición de alcanzar puesto y poder de acompañar a jesús en su camino de dolor que acaba de describir lo cierto es que jesús les propone beber el mismo cáliz que él y ellos están dispuestos pero no parece muy bien visto por el resto de los discípulos tal vez porque todos aspiraban esos puestos critican a los hijos de cebedeo y jesús zanja la cuestión el que quiera ser el primero sea esclavo de todos el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y dar su vida en rescate por muchos la verdad es que todos sabemos lo de ponerse a servir para ser el primero lo sabemos si somos esclavos de todos de todos los que viven en mi casa los que trabajan conmigo los vecinos los anónimos que nos encontramos en la calle somos esclavos somos servidores yo personalmente tengo que decir que no que quiero hacerlo pero siempre aparece la maligna idea de que yo también me he de valorar merezco respeto soy tan persona como los otros en fin excusas que me impiden llevar a la vida lo que me pide jesús beber el cáliz que él bebió ser esclavos y servir recibe la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén no 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 no